Señores, estamos aquí en el Rock and Roll, en Avenida Cuauhtémoc y Luz Avignon, en el Mexican Evolution Fest, perdón, el mismo que dirige musicalmente nuestro amigo José Beltrán, y obviamente hay nuevas propuestas, en esta ocasión tenemos una entrevista con... Juan Manuel Sen. Muy bien, y él está tocando con una banda, un género que ha dado el llamar... Este, bueno, es Electro Pop, básicamente. Ok, ya tienen un material, ¿verdad? Así es, estamos estrenando nuestro primer disco que se llama Enterplay. Ajá. Este, pueden encontrarlo en todas las tiendas digitales, hasta en Deezer, Amazon, iTunes, pueden escucharlo gratis también en Spotify, buscarnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, como pues, Tonch Attack Band, este, y bueno, este es nuestro primer disco, y esperamos que les guste. Hay también un videoclip del primer sencillo que se llama Uno de Estos Días. Está por ahí en YouTube, si quieren buscarlo, adelante, o directamente en nuestras redes sociales encontrarán los links para que puedan verlo. Ah, qué bien. ¿Tú tienes alguna presentación próximamente? Eh, así es, este, para el 9 de junio vamos a estar en el, en Gato Calavera, este, vamos a estar en Bajo Circuito para el 29 de junio también, este, miércoles 29 de junio, eh, eh, esperamos estar en la segunda edición del Mexican Rock Evolution Fest, eh, que va a tener igual, este, bueno, falta la fecha por confirmar a finales de, de, de julio o de, este, agosto, eh, y bueno, eh, para mayor información, síganos en las redes sociales. Perfecto, pues muy amable, gracias, y vamos a escuchar tu propuesta, ¿nos puedes mostrar tu disco? Claro que sí, este es el, el, el disco físico, este, eh, pueden encontrarlo en kichink.com, eh, lo compran, este, ya viene incluido el envío, eh, está más o menos en 100 pesos, este, también directamente con nosotros, este, pueden conseguirlo, eh, es un disco, este, totalmente, eh, que bueno, este, trae su, trae su arte, un, un arte muy padre, este, un, un pequeño libreto, este, con el arte, las letras, las descripciones, es una descripción de la banda, y está serigrafiado, entonces, este, ojalá, este, les guste, este, escúchenlo, si se animan a comprarlo, pues, eh, que bueno. Perfecto, pues muy amable, y estamos al pendiente de lo que hagan en este Mexican Evolution Fest. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Gracias. Gracias.